Consiguiendo hacer de nuevo una actividad atractiva y aportadora en este periodo. Este año más si cabe, porque el aparatismo se conjuga como un importante factor a la hora de atraer clientes. Las bases y el impresor de participación se encuentran a disposición en la oficina FIC que podrán recoger cualquier adquisitente de esa mañana. Las descripciones se pueden realizar desde hoy mismo hasta el próximo lunes 9 de diciembre. Deberían entregar en el registro del ayuntamiento la solicitud de participación, así como una fotocopia del DNI. Los requisitos para participar pueden participar todos los comercios de la ciudad, en puestos de mercado de abastos, en fin, perverías o de billetas. El único requisito es que no sea un gran desuperficio. Que el gran desuperficio no puede participar en este momento. Y los motivos tienen que ser un motivo navideño incorporado en el escaparate. Y, por supuesto, buscar la restricción. La cuantía de premios. Este año, una vez más, está representado en los primeros premios 600 euros, el segundo 600 euros y el tercero 150 euros. Habiendo dos apartados especiales, como es el especial del público, 150 euros, y, a lo mejor, Belén, es puesto en el escaparate por 152 euros. Siendo uno de los concursos con mayor presupuesto de toda la provincia, y esperamos que haga una licencia más para fomentar la participación en él. Cabe recordar también que en todas aquellas personas que lo deseen pueden votar en el escaparate presentado a concurso que más les cuente. En las urnas destinadas a recursos como están, una en la Cacha de Cultura y otra en el Centro Cultural. En el plazo máximo de votaciones lo identifico, pudiendo votar un solo voto por persona. Hay novedades este año y la anticipa novedad radica en el jurado, ¿no?, que valora los escaparates. En este caso va a ser uno profesional del Ramos, muy ligado al sector, con una larga experiencia tanto en la realización de escaparates, en importantísimas franquicias, como en la oficina en cursos específicos de escaparate. El jurado ha dado una visita a los establecimientos desde los días 10 y 15 de diciembre, en horarios de mañana o tarde, y de forma aleatoria. De este modo, se amplía el tiempo de valoración y creemos que se podrá lograr un contacto más directo con el comerciante que quiera explicar su trabajo. Y así permitir realizar una labor técnica más relajada. El fallo del jurado será inapelable y será público en el tradicional encuentro con los comerciantes previsto para el 19 de diciembre a las 21 horas, en este caso va a ser en el Centro Cultural de Néstor Cosa. Al finalizar el acto de entrega se servirá un vino de honor, al cual están invitados por las personas que actúan en ese acto. Aprovechamos la ocasión para presentar una buena campaña de Navidad a todos los comerciantes, animándonos una vez más a participar en este concurso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.